Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 193 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ender, ella va a casa de Yildiz y comienza a halagarla con los mejores adjetivos. Yildiz la mira y le pide que solo le diga qué es lo que necesita ahora. Ender toma asiento y le dice que tiene que ayudarle a destruir a una familia antes de que cree en otra. Se trata del hermano de una buena amiga, si tienen éxito ella la va a patrocinar. Yildiz le pregunta ella qué ganaría. Y Ender responde que puede pedir lo que quiera. Yildiz sonríe y le dice que quiere que publique una foto de ella en sus redes diciendo que es la mejor amiga que jamás pudo tener y cuánto la ama. Además debe organizar una despedida de soltera que sea sorpresa para ella. Ender no tiene otra opción que aceptar y le comenta en qué consiste el nuevo plan. Unas horas más tarde vemos que hay una mujer idéntica a Yildiz frente a la casa de Ender. Ella la llama por su nombre y cuando esta mujer se da media vuelta se presenta como Mesude, la enviada por la señorita Yildiz. Ender no lo puede creer y la llama. Yildiz le dice que sabe que se llevó una sorpresa pero la ayudará de otra manera. Mesude hará un increíble trabajo y hará todo lo que ella le pide. No puede arriesgarse ya que está a días de su matrimonio. Ender dice que está bien y después de colgar le dice a Mesude cómo vestirse y da las instrucciones sobre lo que debe hacer. Por su parte Kumru le dice a Kaner que quisiera ir a ver la tumba de Selim. Quiere despedirse de él. Kaner se pone un poco serio pero le dice que entonces él mismo la acompañará. Se preocuparía si fuera sola por lo que puede contar con él para lo que quiera. Kumru lo abraza y le dice que no sabe cómo pagarle todo lo que hace por ella. Ambos salen de casa. Cuando Ender regresa a ver a Yildiz le dice que la actriz que envió no sirvió de nada. Dijo las líneas tal y como se lo ordenó pero Nadir no le creyó y todo fue en vano. Estaba pensando y van a necesitar otro plan. Yildiz le dice que pueden acudir a una viuda hermosa que esté dispuesta a hacer algo. Ambas piensan que Haddan. Dicen que aunque a ella le gustan los hombres jóvenes tendrán que mentirle un poco para obtener algo de su ayuda. Ellas salen hacia la casa de Haddan. Cuando Kumru se sienta frente a la tumba de Selim le pide perdón por todo lo que pasó. Se culpa por ser la causante de todo. Dice que quisiera no haberlo conocido pero prefiere haberlo tenido. El bebé sí es suyo pero no debe temer porque crecerá con un gran padre. Ella mira a Kaner, sonríe, vierte agua sobre las flores de la tumba y se despide. Después Kumru y Kaner se encuentran con quien era el mejor amigo de Selim, el doctor Aydin. Él les da sus condolencias y les pregunta qué necesitan. Kumru responde que quiere hacer una donación al hospital. Sabe que está pasando por momentos difíciles pero también sabe que los padres de Selim no quieren saber nada de ella. No solo quiere hacer una donación sino también establecer una nueva unidad prenatal. Necesita que ella se mantenga en anonimato. Aydin responde que él se puede hacer cargo personalmente y organizar una junta con el comité. Kumru se lo agradece y se despiden. En la noche Ender está en casa con Kaner y le dice que al parecer fue un éxito haber hablado de un joven guapo y millonario frente a Haddan. Ella sabe que ese supuesto joven, quien es en verdad Nadir, irá a un restaurante. Entonces Kaner debe llamarlo para citarlo allí y convencerlo de alguna forma porque Haddan llegará a ese lugar después de haber escuchado toda la información. Kaner responde que no sabe cómo lo hará pero lo intentará. Por otro lado, Aslan le da una buena noticia a Julia y le muestra la grabación del incidente que ocurrió en la bodega. Allí se observa claramente que aunque forcejearon, Dogan fue quien le disparó a Selim. Julia seca sus lágrimas después de ver esto y dice que ahora es su turno de actuar. Ata está cenando con Zeynep y le entrega un sobre. Al abrirlo, Zeynep se da cuenta de que se trata de un regalo de 100 árboles plantados como agradecimiento por su trabajo para recuperar los bosques. Zeynep está muy contenta de ver esto y le da un gran abrazo. Ella le dice que no pudo recibir algo más hermoso que eso y parece que la conoce de hace mucho tiempo. Ata responde que de hecho Zeynep lo aconsejó, prefiere ser sincero. Quiere agradecerle por todo lo que ha hecho por su hija Melis y quisiera que después tuvieran otra cena, pero acompañados de los niños o mañana pueden desayunar si lo desea. Zeynep responde que está disponible y sonríe. Al mismo tiempo, Kaner está actuando acorde al plan y está cenando con Nadir. De repente vemos que Haddan entra muy elegante y se dirige a conocer al famoso modelo, pero su sonrisa se borra en cuanto ve a Nadir. Ella sabe que ya no puede simplemente huir, así que Kaner le pide que tome asiento. Ella le susurra que hará pagar a Ender y Yildiz por esto y toma asiento mientras Nadir besa su mano y la saluda. Ender y Nadir se encargan de llamar a Demet para que vaya al restaurante a ver a su prometido cenando con otra mujer. Haddan planea que se vengará de Ender y Yildiz por querer engañarla, por lo que convence a Nadir de que la relación entre hermanos es mucho más importante que su compromiso espontáneo. Ella se acerca y cuando Demet entra, arma un escándalo reclamando una explicación al respecto. Nadir le dice que no es lo que piensa y Haddan delata a Kaner diciendo que él fue quien organizó esa cena. Demet golpea a Kaner y Nadir intenta llevársela. Haddan le dice que no puede dejarse llevar por esa mujer y que espera que la me pronto. Kaner le pide que tomen esto como un empate, pero Haddan responde que no es así. Como Yildiz y Ender creen que Nadir es el hombre para ella, entonces será exactamente eso. Al día siguiente, Julia llega a la empresa de Dogan y entra a su oficina. Él le ofrece sus condolencias y le dice que sabe que ella planeó todo esto, manipulando a Selim. Julia le dice que sabe que fue él quien mató a su hermano. Dogan le pregunta entonces por qué no lo denuncia y ella responde que su empleado Metej se culpó de haberlo matado y fue parte de su plan, pero olvidó un pequeño detalle. Ella le muestra la grabación y Dogan le pregunta qué es lo que quiere. Si no quisiera algo a cambio, no habría ido a verlo. Julia responde que es cierto, será directa. Sabe que su boda con Yildiz es en dos días, pero las cosas cambiarán. Se casará con ella y no con Yildiz. Todo el mundo estará allí para presenciarlo y humillará a Yildiz. Si no lo hace, tendrá que conocer a su futuro nieto desde la cárcel. Eso si es que Kumru puede dar a luz. Dogan está tan molesto que no dice nada. Al llegar el día de la boda, todos los asistentes están listos al igual que el juez. Vemos que Dogan entra con Yildiz luciendo hermosa y cuando el juez está a punto de comenzar, Dogan dice que tiene un anuncio que hacer. La boda no se llevará a cabo. Yildiz le pregunta qué está pasando y él dice que le hizo una promesa a Julia. Vemos que ella también entra vestida de blanco y al estar junto a Yildiz, le recuerda que ella siempre sería indispensable para Dogan. Yildiz sorpresivamente sonríe y responde que escribirá sobre este gran día en su diario y en la cárcel. El mismo día que Julia amenazó a Dogan, él le contó esto a Yildiz y ella le pidió que confiara en ella, pues lo iba a solucionar. Yildiz le dice a Julia que ella lo sabe todo y lo siente mucho, pero desde ahora tendrá que ver el amanecer desde su celda. Varios policías entran y la esposan. Ella pregunta qué está pasando y un policía pide que entre el testigo. Vemos que Aslan entra y le pide perdón a Julia. Ella es llevada hasta la patrulla y Yildiz le pregunta a Dogan si Aslan destruyó las grabaciones. Él responde que sí y sonríen. Mientras Julia va en la patrulla, le pide a un oficial que le permita llamar a su abogado. La oficial saca su teléfono y se lo pasa. Julia le dice a su abogado, Hakan, que la han arrestado. Y según lo discutido ayer, es momento de que tome las medidas acordadas. Debe llamar a la persona que le mencionó. El abogado obedece. Al parecer, Julia estaba completamente preparada para esto. El capítulo termina con Kaner, Emir y Zedai. Después de escuchar de Zeynep que en casa de Ata hay tres modelos rusas trabajando para él, ellos han decidido ir a comprobarlo. Al verlas, quedan sorprendidos y le dicen a Ata que viven en un paraíso. Para él es simplemente normal y les dice que son buenas empleadas y cumplen con su labor. Él le pregunta a Kaner si Kumru no estaría celosa de verlas y Kaner responde que no. Kumru no lo celaría él y lo sabe. En ese momento, Kumru lo llama por videollamada y le pregunta qué hora volverá. Kaner responde y a lo lejos, cuando Kumru ve a las mujeres, le pregunta en dónde está y por qué Ata tendría modelos trabajando para él. Ella se enoja y Kaner intenta explicarle que no es su culpa, solo ha ido a visitar a su amigo. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.